Muy buenas a todos amigos, soy Pakinov, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un gameplay de un nuevo juego llamado The Background Es un juego muy similar a Dead Cells en el sentido de que es un RPG en 2D Bastante, bastante difícil por lo que se ve Y bueno, un poco las diferencias serían Que en este juego, en The Background, hay un poco de personalización de personaje Y también pues hay una historia que se va explicando, ¿no? Hay bastante diálogo y tal Está en inglés, así que os lo iré traduciendo al castellano Vamos con un juego nuevo y vamos a meterle dificultad normal Porque yo creo que es bastante difícil Me he pasado ya un poco las primeras partes del juego Pero no he avanzado tampoco mucho, así que vamos para allá Este somos nosotros, esta es Vivian Que dice ¿Qué podría tener que ver este libro con la desaparición de mi padre? Ahora habla el narrador Esta joven mercenaria, Vivian, está en camino al sitio donde se veía su padre por última vez A Mithrila Bonjour mademoiselle, dice alguien por fuera Al principio los diálogos, cuando te ponen las imágenes estas, te ponen el diálogo abajo Es un poco lioso saber quién habla Pero luego saldrán bocadillitos, o sea que sea mucho más fácil enterarse Vivian, ¿qué? ¿Quién eres? Es triste verlo La obsesión normalmente lleva a la destrucción ¿Cómo has llegado hasta aquí? Tus luchas y tus sufrimientos serán tus únicas recompensas ¿De qué? ¿De qué estás hablando? ¿Me estás amenazando? Ahora, baila en la tormenta, enfrenta a tu destino Nosotros somos esta tía No sabemos dónde ha salido el pajarraco este raro Pero bueno, básicamente vamos a medir un poco los controles Podemos correr, podemos agacharnos y tal Podemos saltar con la X Tenemos el conjunto de cuatro ataques Luego tenemos el ataque pesado Luego tenemos los ataques especiales Como por ejemplo este, ¿vale? Que en momentos lo tenemos uno Luego vamos consiguiendo más combos y tal Pero en momentos lo que tenemos Así que vamos a empezar Vamos a meter Scandero Al principio es mucho de spam Y al principio el juego es bastante simple Pero luego se ve que con el tiempo se va complicando bastante Así que ya lo iremos viendo Pues se ve que el juego en realidad es complicado Ahí Hemos conseguido un cristal de mana, ¿vale? Con lo que podemos subirnos luego habilidades distintas y cosas del rollo Hay un sistema de habilidades y de stats que me recuerdo un poco al Final 10 Vivian, ¿de dónde ha venido esta tormenta? Nunca había visto nada igual No estoy seguro si saldremos de esta con vida El barco fue destruido por la rabiosa tormenta Y aunque Vivian luchó valientemente por sobrevivir Los rugientes mares ganaron la batalla El brillo del sol por encima de la tierra señaló el fin de la gran tormenta Y despertó a Vivian con sus reconfortantes rayos Finalmente, tierra, gracias a los cielos Que aún tengo mi espada aquí a mi lado La historia mola, ¿eh, tío? Se va desarrollando una historia bastante guapa Hay bastante diálogo Pero la historia está muy, muy guapa En el momento me está gustando mucho Además es muy old style O sea Es muy recordar a los juegos clásicos de rol de toda la vida ¡Ayuda! ¿Ayuda? No es la única que lo necesita Aún me puedo mover Aquí con algo de dolor Pero si no encuentro algo que comer pronto ¡Ah, ayuda! Me va a morder Me va a matar ¡Scream! Vamos a meterle ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué haces, bish? Toma Muchas gracias, amable señorita Hubiese sido mi fin si no fuera por ti Mi nombre es Lucía Yo soy Vivian ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Estás en la villa de Broccoli, por supuesto ¿De dónde vienes, Vivian? Estás empapada ¿Vienes de un sitio que llueva mucho? Estuvo una terrible tormenta Tendrías que haberla visto Mi barco se estrelló y me he despertado aquí No tendrás algo para comer, ¿verdad? Por supuesto, cariño mío Es la mínima cosa que puedo hacer por ti Me has salvado la vida Puede que hayas perdido tu barco Pero las sirenas se ven a ver apiadado de ti Para traerte hasta aquí a la costa Por favor, sígueme en mi casa Me encantaría tener una comida contigo Ah, entiendo Quizás no es el puerto que estabas buscando Pero sin duda estás en la región de Mithrilia Y por suerte para ti Este lado es mucho más seguro Comparado con el sitio en el que ibas A desembarcar Me parece bien ¿No tenía ningún plan específico de todos modos? Broccoli es un pueblo pequeño Supongo que no encontrarás nada interesante Aunque seguro que te encontrará Weatown Es un pueblo enorme Siempre he querido visitarlo Suena como un sitio precioso con muchísima gente Es una gran idea Creo que iré a echar un vistazo a este Weatown Vivian ¿Sí? ¿Me podrías ayudar? Puedo intentarlo ¿Me prometes no contárselo a nadie? Claro Realmente necesito ir a Weatown Pero hay bestias horribles por el camino Estoy demasiado asustada para ir por mí misma Por favor, toma este oro y llévame a Weatown ¿Por qué no? Seguro que puedo hacerme cargo de un par de jabalís Oh, muchas gracias Vivian Es un alivio Voy a coger algo de equipo para el camino, Lucía Te cogeré pronto Muchas gracias Te encontraré en el camino sur de la aldea Y por favor Recuerda de mantener este secreto entre nosotros Leirá mi familia cuando esté preparada Vale, nos deja aquí el cofre Y nos dicen que podemos abrirlos Aporreándolos, básicamente Y como veis, pues tenemos pociones Y cosas de esas Arriba a la izquierda Tenemos las pociones Funciona un poco como Dark Souls Básicamente esto de las pociones Puedes ir cambiando el objeto que llevas equipado Y pues lo usas con un botón concreto Vamos a hablar con ella Muchas gracias por salvar a mi preciosa hija Por favor Dime si necesitas alguna asistencia Bueno, aquí la gente te habla del pueblo No te dicen nada muy interesante en general Ya me lo he visto Así que no hace falta ir hablando con todo el mundo Hablaré solo con unas personas Que valga la pena, digamos Ves un poco como los juegos de rol antiguos Que tenéis que ir hablando Mira, ahí se ve un Se ve un búho Como el que ya hemos encontrado antes Todo creepy Vale Hablaré con la gente que sea importante hablar Con el resto sudaré Porque como ya he hablado Ya sé cuáles quedan cosas O y cuáles no Entrar el pueblo está cerrado, parece ¿Qué? ¿Otro ladrón? Lucía se puso en problema ella misma Es su propia culpa No esperes que te dé nada por salvar a mi hermana Vale, este es el hermano de la Lucía La que hemos salvado Vamos a explorar por aquí A ver que nos encontramos Bueno, este nos da las gracias Gracias por venir a salvar a Lucía Bla, bla, bla Y aquí podemos guardar Vamos a salvar la partida Hoy si hay objetos rompibles por el suelo en general Que podemos romper Para coger oros y cosas de esas Muchas gracias por salvar a mi prometida O sea, Lucía es su prometida Mis perdones I'm stammer No sé qué significa stammer Respeto mucho a Lucía No quiero forzarla Vale, o sea, parece que este tío Está prometido a la Lucía esta Que hemos salvado Y parece que Pero parece que es un matrimonio Estos convencionales De estos apalabrados Y parece que Como dice que no quiere forzarla Parece que a Lucía no le hace mucha ilusión Casarse con este tío Ole Cosas para nosotros Esta tía nos vende comida Si queremos Vamos a ver aquí Si encontramos algo Para romper Y que nos den moneditas Vale, suficiente Vamos a pasar Esta tía nos vende comida Pero ahora mismo no me interesa la comida Sinceramente Aquí también podemos comprar comida Y todas esas cosas Dame, dame Es un poco de lo Zelda Que podemos romper en la cara de la gente Todos los barriles que queramos Y todo Vamos a hablar con este Debe ser la viajera Que salvó a Lucía Muchas gracias Mi nombre es Alex Por favor Acepta esto Como señal de gratitud Poción Muy bien Vale Estoy listo para partir Ah, Lucía Vale Bueno Este nos agradece por salvar Por algún motivo Y aquí nos venden pociones Y tal No me interesa Así que vamos a seguir Aquí tenemos la herrería Donde podríamos comprar Pues espadas Vamos a hablar un poco con él Para que lo veáis Esta es la espada que llevamos Esta es un poco mejor Esta es una espada Como de fuego Y tal Pepina Pero vale mucha pasta Vale 8.000 Yo solo tengo ¿Cuánta pasta tengo? 6.000 y pico Y una armadura Que nos vale 1.000 Tenemos demasiada poca pasta Así que no podemos Aún Comparar nada Vamos a venderle Estos objetos No sé 103 de oro ¿Quién tiene que ir? ¿Quién tiene que ir? Vale, bueno Sigamos Vale, por aquí vamos A la playa esa Donde ya hemos estado Así que vamos a intentar Ir al camino del sur Que es donde nos espera Lucía Como veis Aquí hay unas señales Que indican hacia el sur Así que vamos a ir por aquí Opa Vamos a ir Rompiendo todos los rompibles Que encontramos por el camino Porque nos dan objetos Que sean interesantes Vale, mírala Muchas gracias por esto Vivian Estoy seguro Que nos encontraremos Algunas bestias Pero no tengo miedo Mientras esté a tu lado Te seguiré de cerca Sigue, mi princesa Yo te llevo Como veis aquí hay un camino Creo Podríamos ir por aquí Pero Llegaríamos por ambos caminos Al mismo sitio Así que vamos a ir por aquí Mismo Eso lo sé porque ya lo he explorado Pero si no te tocaría Pegarte los dos pateos Porque dirías Ay, ¿qué debe haber por aquí? Y tal, ¿no? Y querrías explorarlo todo Que es lo que se hacen estos juegos Pero como yo ya lo he hecho Pues no hace falta Vamos a ir más directos Vale, luego unos combates Los jabalíes se sudan un poco de mí Los jabalíes son un poco cobardes Somos aquí bastante pacíficos Los combates al principio son muy fáciles Y muy de spamear Pero luego el juego Por lo cual se complica bastante El ataque pesado Aparte de romper guardia Como veis Pues envía a nuestros enemigos Al suelo Hostia, me han pegado bien Pega una buena hostia Opa Uff, bitch Bitch Los pájaros estos son tornas, ¿eh? Cuesta darles a veces Según como ¿Veis? Por aquí hay otro camino Pero este camino conecta Con el otro camino Que hemos encontrado antes Por el que no hemos ido Así que son dos formas De llegar hasta aquí, básicamente Los dos caminos Llegamos hacia el mismo sitio Debes estar cansada Después de todo este caminar Está bien Tengo algo de comida ¿Comemos? Así que Lucía ¿Lo has dicho ya a tu familia? Lo siento Vivian Te he mentido Mi madre está tratando De casarme forzosamente Con un marido Pero mi amor Verdadero y yo Hemos hablado de escaparnos A Weatown Oh Alex Por fin nos reuniremos Mi hermano Que es el que estaba En el camino ese Está vigilando La carretera principal Así que no podía ir por ahí Alex y yo Acordamos encontrarnos En el borde de este bosque Lo siento Vivian No te conté esto Y te he mentido ¿Estás segura? ¿A qué te refieres? Sobre eso De irte de tu familia ¿Es realmente lo que quieres? Mi madre está muy excitada De casarme con ese idiota El hijo de Watford Así como mi estúpido hermano Watford ¿Cómo pudo ese idiota Convertirse en el líder de la villa? Alex es pobre Es un aprendiz De herrero Mi madre nunca me permitiría Casarme con él Me voy con Alex Quizás Con el tiempo Lleguen a perdonarme Lo único Lo único que me arrepiento Es que Echaré de menos A mi pequeño hermano Camden Cuando vuelva De la academia de brujería Es muy dulce Le echo muchísimo de menos Si estás segura En tu decisión Entonces mi espada Está a tu servicio Nos vamos de camino A Weatown Weatown Alex Muchas gracias Vivian O sea que la tía esta Se quiere casar con un tío Lo quieren casar con el tío ese Que como balbuceaba tanto y tal Y su prometido es el Alex Que es el tío ese Que nos ha dado las pociones y tal Fundamentalmente eso Y sobre la historia de Vivian Parece que la tía Estaba intentando ir a Mitrilia A la ciudad de Mitrilia esta Para encontrar algo Sobre su padre desaparecido Que bueno Pues es lo que está buscando y tal Cosas sobre su padre desaparecido Así que Vamos a ver Si os fijáis Bueno aquí podemos salvar La partida Podemos cocinar también Si os fijáis Pero no tenemos nada Para cocinar Y no tenemos nada Para comer Pero es como En algunos juegos de rol Donde si cocinas Pues aparte de recuperar vida Si comes Aparte de recuperar vida También según lo que cocines Pues te llevas unos buffos O otro ¿No? Rollo más 10% de daño y tal Eso está muy bien Lo hacen en Final Fantasy XV Por ejemplo Lo hacen con mucho estilo También en Como se llama En el juego ese En Darkest Dungeon También lo hacen con gran estilo Ahí está muy currado Me encanta Que por cierto es un juego Que me encanta Así que si algún día Me quedo sin idea Sobre a qué jugar Puede que le de un Un intento No sé cómo lo veis Lo jugué en su momento Opa Lo jugué en su momento Pero no me lo acabé pasando Y la verdad es que Me molaría volverla a dar Así que no sé Decirme si es un juego Que os interesaría ver Porque quizás algún día Me planteé y lo juegue Está muy 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 jugado Es un juego Para mí es de los Juegos últimamente Que más me ha gustado Es increíble Está para mí Más divertido que Dead Cells Incluso Así de RPG Oh me dieron Oh bitches Oh lolos Me follan en el suelo Cuando estás en el suelo No te dan piedad Los tíos No es como en el Dark Souls Que te vuelves como invulnerable Oh lololo Oh lololo Estoy pasando putísimas Madre mía Como me han Tundido Macho Vamos a darnos alguna Uy Que poco me cura Una poti Vamos a seguir Sea importante comprar comida Para poder descansar Por el camino Porque si no Curarse la vida Es muy chumbo Vamos a Si los pillamos Si nos rodean Es una putada Pero si los dejamos todos En el mismo lado Parece que se puede Hacer bastante fácil Por el momento Así que es Intentar concentrar Todos los enemigos En el mismo lado Del escenario Algo está mal Este área apesta a muerte Ves con cuidado Lucía Alex Que los cielos estén con nosotros Alex tiene que estar bien Vamos Lucía No 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 Así no Así no Alex Mi amor ¿Quién te ha hecho esto? Esta espada Conozco esta espada El tío está completamente muerto Es la espada de mi padre La misma espada Que anhela mi hermano Willy Desde hace años Parece que mi familia Realmente ha puesto un fin A nuestro plan Mi dulce Alex Lo siento mucho Vivian Parece que mi camino Acaba aquí con mi amor Por favor Por favor Llévale este colgante A mi padre Y anúnciale Que su hija ha muerto Lucía No creo que eso sea muy sabio Sí Quizás este es en lo correcto Simplemente Permíteme estar con mi amor Un poquito más Solo un poquito más Puedes volver a la villa Por el camino principal Por favor No te preocupes por mí Estaré bien Lucía ya no está Lucía está muerta Pero yo sobreviviré Parece que se ha calmado un poco Pero es obvio Que no está bien Debería darle algo de espacio Vale Vamos a intentar ir por aquí A ver qué encontramos Camino bloqueado Se pone una música muy chunga De hecho tío Este parece que apesta a muerte O sea Un poco raro O sea Parece que su propia familia La arruinaba el plan este De casarse Con el Alex este Matando al Alex De por sí Qué cabrones eh Vamos a darle escandela Morir Carne Tarta de limón Tarta de yo qué sé qué De arándanos Monstruo Atrás Quédate donde estás Oh te lo ruego Ten piedad de mí Está aquí El segador de almas Está aquí Estamos todos Condenados Vale ya he palmado Vamos a meter Interesante He conseguido una armadura A ver qué más hay aquí Hostia Dos armaduras A ver cuáles tengo Vale Parece que esta es un poco mejor Como veis Las armaduras Tienen encantamientos Posibles Si os fijáis Esta armadura Tiene Gifu 1 Que es que Lo pone abajo en verde Me da un poco más De vida máxima Vamos a equiparnosla Bueno Tengo 102 de vida ahora Básicamente Y aparte Que esta tiene Defensa 8 Y esta tiene Defensa 7 Así que así estamos bien Vamos a salir de aquí Vamos antes a subirnos Ya que tenemos Bastante mana Tenemos 616 de mana Vamos a subirnos habilidades Vamos a mirar un poco el árbol Como veis hay diferentes zonas Parece que por aquí Está la zona de crítico De subirnos crítico Todo esto es para subirnos crítico Pero aquí está la zona De subir rabia Que la rabia Es como el mana Es aquello con lo que usamos habilidades Aquí está para subirte la vida Aquí está para subirte la defensa Aquí está para subirte el ataque Etcétera Entonces yo lo que voy a hacer Es subirme el ataque En más 5 Voy a prender Una nueva habilidad Que es Whirling's Lash Que rompe la defensa Del enemigo Más fácilmente El triángulo Sirve para romper La defensa del enemigo Pues este combo Que es con cuadrado Triángulo La rompe aún más fácilmente Y me la voy a mejorar Pues porque no Ah mira no puedo Tengo demasiado poco mana Y a ver esto Vale Pues nada Voy a subirme esto Los ataques pesados Hacen más daño Que me cuesta 150 Ala Ahí lo tienes Vale tenemos el nuevo combo este Vale Mis ataques pesados Y este es el ataque este Que rompe guardias Más fácilmente Que digo Vale pues vamos a seguir Vamos a salir de aquí ya Mira donde nos lleva Todo esto tan misterioso A veces por aquí Por los árboles Veis no se ve del todo Pero hay cosas también Que nos dropean objetos Vale Como veis también tengo Ataques aéreos Yo tengo este combo Ataques aéreos No está mal Y se rueda con el R2 Por cierto Podemos rodar Pesadillas Pesados que son Cuando quieren Ni nada por aquí No parece que no Parece que no tiene Que no tiene límite La rueda Eso está bien saberlo No es como de Chels Que hay un cooldown Vale Tengo cadáveres Por el suelo Como todo de Fumbies Penoso Demonio ¿Qué Brujería es esta? Ah Quizás tú sirvas Enfrenta Mi prueba de muerte Hay demasiados Pero no me voy a rendir Y parece Que ellos tampoco Vale Esto parece una especie De boss Bitch Que zorra Hostia como pega Joder Madre mía Uh Uh No No ¿Qué es eso? Coroce Ola Vaya zaga ¿Qué me ha hecho? Chavales A tomar por culo Vale Me ha matado Ni hora he visto venir He perdido Vale Mira No hemos muerto Teníamos que morir Se supone Y estoy demasiado cansada Para seguir luchando No puedo creer Que esto vaya a ser el fin Has demostrado ser indigna Pero tu alma Me dará alimento Yeah En el nombre de Viride Pues eso Obedeced mi comando Incineración Eres un monstruo Y nos ha perdido contra ello Nos ha dicho Eres indigna No eres lo suficientemente fuerte Para que te posea Pero durante un tiempo Alimentarás mi alma O sea Me servirás durante un tiempo Y ahora ve a la bruja de Viride Esta tan poderosa Y dice Hostia Tiene mucho potencial La quiero Tal Te reclamo como mi recipiente A la bruja de Viride Una maldición Como te atreves Pero esto No Me afectará A la bruja de Viride Por desgraciadamente Para ti Ya veremos Ajaja Eres mía Ya Se ha ido Parece que hay un superviviente Muévela dentro Camden Hostia Camden es el Es el hermano pequeño De Lucía Nos ha hablado de Camden El que echaría de menos Que está en la academia de brujería Y tal Parece que ya te encuentras mejor Sí Lo estoy Muchas gracias Soy Holborn Una bruja de Viride Estoy impresionado De encontrar Alguien que pudiera aguantar Tanto rato Contra ese Demonio Y sus Monstruos ¿Cuál es tu nombre? Vivian Y no hay nada De lo que estar impresionada Solo soy una mercenaria Una mercenaria ¿Eh? Quizás deberías considerar Un nuevo trabajo Por el modo en el que manejas tu espada Están más allá De una mercenaria típica Es Simplemente Conozco algunos trucos Cualquiera podría hacerlos ¿Eso es cierto? Porque son muy parecidos A una técnica llamada runcraft Y no es para nada Algo que pueda usar cualquiera Runcraft Se dice que adapta piedras rúnicas Para drenar maná De las zonas circundantes Lo cual es ideal Para derrotar A brujos Claro Si 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 drenas maná De los alrededores Los brujos como usan maná O las brujas como usan maná Pues obviamente Runcraft va súper bien Contra brujas Porque le drenas maná Y no pueden usar magia Entonces Si He oído esas historias Cualquier aventurero De tres al cuarto Las he escuchado Pero yo solo sé Usar mi espada Lo suficiente Para ganarme algunas monedas Por aquí y para allá Nada como lo que tú dices Por supuesto Nada Nada igual Madame ¿Quiere esa abominación horrible? Tenemos que cazarla Y destruirla Permíteme que te introduzca A mi joven aprendiz Vivian Este es Candem Pobre Candem Sé que deseas venganza Pero esa abominación No es un demonio común No será fácilmente destruido Mierda Si nos encontramos otra vez Me temo Que tendremos pocas posibilidades De derrotarlo Pero no Te sientas mal Has sido severamente Dañado por mis incineraciones Y Creo Que será Que estará dañado Durante un buen tiempo Después de todo Esta maldita maldición Está preparada Para devorarme En cualquier momento Lo tendría que haber matado Madame No te preocupes Viridia no será corrompida fácilmente ¿Qué era esa cosa? Un segador de almas Parece ser Ha estado vagando Por sitios malditos Como Mithrilia Pero es extraño Verlo en este pueblo La última generación De brujos Construyó Una piedra guardián Para proteger esta área Del mal Así que ¿Cómo pudo el mal Entrar aquí Si existe la piedra guardián Esta que protege el pueblo? ¿Piedra guardián? ¿Te refieres a esa Fuera del pueblo? Es la La piedra guardián Esta se refiere A donde hemos encontrado Al ex muerto Al enamorado De la De la lucia? Así es ¿La has visto? Sí Alguien murió ahí Su sangre Cubría toda la piedra Así que la piedra guardián Ha sido profanada No me extraña Que su magia Este Disminuyendo Mi hermana Mi hermana es la única Superviviente De esta matanza Pero ha sido Silenciosa En su retorno Habla Vagrant ¿Qué es lo que sabes? Camdem Compórtate No hay necesidad Para ser Descortés Parece ser Que todo el pueblo Que hemos visto antes Parece ser Que la gente Ha palmao Porque el tío este Está diciendo Que ha sido una matanza Que todo el mundo ha muerto Al menos parece que Mucha gente ha muerto Y el Camdem este Quiere venganza Y aparte dice Que su hermana Pues está ahí Totocada Que no quiere hablar Y tal Debo disculparme Por el comportamiento De mi aprendiz Señorita Vivian Camdem Discúlpate Con la señorita Vivian Inmediatamente Puede que haya algo Que nos puedas Puede que haya algo Más que nos puedas Contar sobre la actual Situación Señorita Vivian Vivian les cuenta A Holborn Y a Camdem Todo lo que ocurrió Todo esto es tu culpa Cálmate Camdem Nada de esto Ha sido culpa de Vivian Parece que Willy O sea El hermano mayor De Camdem Y de Lucía Parece que Willy Mató a Alex Y hizo Que la sangre Del amante Profanase La piedra sagrada La piedra sagrada Mantiene fuera El mal Pero no lo destruye Así que El mal Crece y crece Fuera del poder De la piedra Esperando su oportunidad Parece que la sangre Derramada sobre la piedra Ha permitido Que entrase el mal Ahora ya todo cobra sentido ¿Me harías un favor Señorita Vivian? Estaré muy ocupada Con esta maldición Durante un tiempo Sería mejor Si le pudiese Estar echando un ojo O de otro modo Me acabaría Destruyendo por dentro ¿Podría usar... ¿Podrías echarme una mano? Por supuesto Puedes contar Que este favor Te será devuelto Parece Que tú también Tienes un poquito De maldición En ti misma Que has ido Cogiendo A través de tus viajes Si trabajamos juntos Le podríamos poner un fin Primero Debemos reparar La piedra guardián Entiendo Que hay... Sé que hay Un antiguo campo de batalla Cerca de este pueblo Sería muy beneficial Si pudieses usar Tus habilidades De espada china Contra un señor No muerto Y conseguir El cristal oscuro Que lleva Con el cristal oscuro Podría fácilmente Reparar la piedra guardián Y podríamos Deshacer Estas maldiciones Vale, o sea Parece que La maga esta Nos dice Que si conseguimos Matar un señor oscuro Y coger un cristal oscuro Que tiene con él Podríamos reparar La piedra guardián Y con ello Quitarnos las maldiciones Estas que llevamos Tanto ella como yo Se supone El campo de batalla Antiguo Está al este De la piedra guardián Vale, está por el camino Ese que no podíamos ir Después de la piedra guardián Hacia el este Cuento contigo Señorita Vivian Y me da un par de pociones Guay tía Parece muy bien Vale, ya está No tiene nada más que decir Así que fuera Ok Vamos a hablar con este ¿Qué estás mirando? Apártate de Lucía Tengo todos estos años Estudiando mágica Magia Y ni siquiera Puedes salvar a mi familia O sea, su familia ha muerto Ahora estamos parece Esto es Sí, estamos en la casa de Lucía Donde Donde nos habíamos hospedado Hacia poco Y estaba su madre Y todo eso Y parece que toda su familia También ha muerto Oh, eres muy ruidosa Lucía ¿Cómo pudo tu hermano Willy Hacer algo tan terrible? A ver esta Querido Alex Estaremos juntos Hasta el fin del mundo Ah, Lucía ¿Estás bien? Nadie nos separará Pobre Lucía Bueno Parece que es mejor Dejarla sola Porque parece que ha perdido Un poco la cabeza Y tal Así que vamos a salir de aquí Y vamos a dejar Aquí la aventura Tíos No sé qué os parecía A mí me divierte Bastante este juego Por el momento La historia Me mola mucho La imagen que está tocando El tema de la magia También me mola Me intriga Y es muy Realmente es muy old style Este juego Como veis estamos en el pueblo Otra vez No, parece que hay supervivientes A ver qué nos dice este tío Por favor Deja esta aldea Extranjero O sea Se piensa que nosotros Hemos traído una maldición Yo creo ¿Qué coño quieres? Ahora este tío Es súper descortesco Nosotros O sea Yo creo que Que piensa que es culpa nuestra Todo esto No nos gustan los extranjeros Rollo Desde que has llegado Todo ha ido mal ¿Sabes? Vamos a hablar aquí del juego Y vamos a dejar Coño Y vamos a dejarlo Ya aquí Que ya llevamos 34 minutos Así que nada Espero que os haya gustado Si ha sido el caso Dejarle un like Seguiré subiendo gameplays Porque me está gustando bastante Y es bastante pues el rollo Que llevo en el canal De RPGs y tal Así que nos vemos En el siguiente episodio Que tengáis un fantástico día Y hasta luego